¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes no sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por nosotros.